Vente, 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 perchas. Voy, voy, voy. Estaba pidiendo cena. Vale. Echemos un vistazo tú y yo y ahora vemos los demás, ¿vale? Esperad aquí un minuto, por favor. Están muy ansiosos, eh. Están muy ansiosos. Un minuto. Escúchame. Lo mejor del día, eh. Están muy violentos. Lo mejor del día. ¡Dios mío! Que había gente... ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un campamento? No sé, pero yo he visto un árbol con limones. Míralo. Pero esto es una casa. Mira arriba. ¿Casa en el árbol? ¿Quieres el mechero? ¿Pero por qué quieres prenderle fuego? ¿Pero esto qué es? ¿Como un campamento? Ojo, que mucha comida, eh. ¿Qué se escucha? ¿Hola? ¿Estás viendo esto, no? Sí. ¿Hola? No te escuchamos. ¿Quiénes sois vosotros? Se ha abierto un portal y hemos aparecido aquí. ¿Tú quién eres? ¡Eh, eh! ¡Eh! Se pira. Se pira el hijoputa. ¿Quién es? ¡Avanzad, avanzad! Espérate que esto lo van a destruir, eh. Espérate. Espérate que esto lo van a destruir, eh. 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 Espérate que esto lo van a destruir, eh.